Para Cruz Roja Mexicana es un día muy especial, pues damos inicio al evento de recaudación más importante del año. De manera particular, hoy presentamos a ustedes la estrategia comercial de la pulsera Cruz Roja Rayados, Cruz Roja Tigres y Cruz Roja. En el Club de Fútbol Monterrey nos sentimos muy afortunados de compartir este espacio un año más con todos ustedes. Los jerseys usados por nuestros jugadores en el partido contra el Guadalajara el próximo día 19 de marzo serán donados para que la Cruz Roja pueda utilizarlos en actividades de recaudación de fondos. Creemos que de estas formas podemos sumarnos a la imprescindible labor de la Cruz Roja para que puedan seguir juntos salvando vidas.